No puedo más, me siento con dolor en el pecho, angustiado, acorralado, pisoteado también y yo sé que a mí no, tal vez no me convenga hablar, mucha gente que me quiere y me respeta me dice que me calle, hace 7 meses que estoy callado y la verdad no puedo más y quiero compartir con ustedes esto que sucedió este fin de semana, el lunes a la noche tocamos en medio y medio, es un festival que se hace acá en el Uruguay, hicimos un concierto hermoso y abriéndome un poco para que empiecen a volver los medios, depositar mi confianza una vez más en los medios, a pesar de todo lo que sucedió, con mucho miedo también llegaron las noticias y me puse muy contento al ver los medios uruguayos, como respetaron lo que yo dije, como transcribieron exactamente lo que pasó, lo que sucedió, tal es así que por ejemplo el diario País, que es un diario muy importante, tituló esto y parece que el viento se lo quiere llevar como a todas las noticias y el diario La Nación utilizó palabras como Cordera insiste esta palabra que no quiero nombrar el diario Clarín dice, justificó justificó sus polémicas, sus polémicos dichos ninguno de estos dos medios estuvo acá entonces yo me pregunto, y la pregunta que me hago es ¿qué están buscando? ¿hacerme daño? ya, este, el daño está hecho ya recibí una condena social tremenda nos quedamos sin trabajo mi familia sintió vergüenza y humillación la gente que nos sigue se ve obligado a defendernos y yo quiero liberar a la gente de ese dolor y les pido, por favor, que paren basta, no puedo, poco más no no sé qué hacer más que compartir con ustedes no me estoy defendiendo ya no puedo defenderme me rindo, estoy rendido ya pedí disculpas si es necesario lo vuelvo a hacer una vez más por todo lo ocurrido y necesito volver a tocar necesito volver a vivir necesito sanar este dolor no vine al mundo para generar más dolor yo creo en las canciones siempre creí en mis intenciones para que la gente alivie su dolor no para generar más dolor al mundo no puedo más me entrego me rindo basta muchachos basta no 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 no